Hay un punto del orden del día para poder aprobar el fideicomiso, donde son 2.700.000 bolivianos para poder ya pagar de una vez los sueldos deudados que son de enero a febrero a los trabajadores de la empresa cirúrgica del Mutum. Creemos nosotros que ya estamos a tiempo para poder cumplir con todos estos beneficios sociales de nuestra gente. ¿Con esto se solucionaría? No, no, es algo paliativo en lo cual ya con estos 2.700.000 bolivianos podemos administrar la empresa cirúrgica del Mutum donde ya nosotros también le hemos aprobado una resolución al presidente interino para que pueda comercializar ese mineral que está concentrado en la falda del Mutum y así autosustentarnos como empresa y así tener más credibilidad entre organismos internacionales. Son 2 o 3 meses donde también se va a pagar servicios básicos que se tiene bastante deuda y mantenimiento de la parte maquinaria que tiene la empresa cirúrgica. ¿Es el único punto que se va a pagar? Al menos así está la convocatoria, pero nosotros queremos ver algunos avances que tiene con la empresa Cino Steel si se ha avanzado con la ficha ambiental, porque ese fue uno de los mecanismos en lo cual fue que ha pedido el banco Exilbank para poner traba y para poder desembolsar y para poder aprobar este crédito. Entonces ya lo que quiere este banco no tropezar con los anteriores créditos como las anteriores empresas que han venido ejecutándose importantes proyectos a nivel nacional. Por eso es que nosotros estamos siendo muy incisivos y siempre vamos a caer en la dura fiscalización en estos proyectos en lo cual va a beneficiar a todos los bolivianos. ¿Cómo se puede pasar? ¿Se abre nuevamente la empresa, la ESM en Porto Suárez? Por eso le digo, es algo paliativo en lo cual vamos a poder pagar de dos a tres sueldos y también nos vamos a poder cubrir administrativamente, nos va a ayudar para poder autosustentarnos y así financiarnos como empresa, como directora y ayudarnos a hacer nuestra tarea para poder monitorear y fiscalizar al ente ejecutivo, en lo cual es de suma importancia no solo para nosotros las autoridades regionales, sino para toda la provincia Germán Busch. El Exim Bank ha solicitado que se complemente con la licencia ambiental y también una empresa que supervise y fiscalice, porque uno de los problemas más grandes que ha tenido y las fallas que han tenido los del gobierno central, los proyectos del gobierno central es la falta de supervisión y fiscalización. Ya está aprobada y entramos a la última etapa a cumplir con estos dos requisitos que pide el Exim Bank y también en esa reunión se aprobó un monto, un fondo en fideicomiso de 2.7 millones de bolivianos que es lo que se va a aprobar mañana en el directorio para viabilizar el pago de los trabajadores entre enero y julio de este año.